El Ministerio de Transporte lanzó una campaña destinada a disminuir los accidentes, sobre todo en este fin de semana de Fiestas Patrias. El diputado Gustavo Asbún se reunió hace poco momento con el ministro de Rasturis para analizar los alcances de la nueva ley de tránsito que se tramita en el Congreso y que busca endurecer las penas a los conductores que cometen accidentes con resultados fatales. Y para profundizar en este tema nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Comisión de Transporte, diputado Gustavo Asbún. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Así que hace poquito se reunió con el ministro. Así es, hace algunos par de horas estuvimos con el ministro conversando cuáles van a ser los pasos a seguir. Le solicitamos que le pusiera suma urgencia el proyecto de ley, fuimos con algunos familiares de víctimas. ¿La idea era que quizás esta ley ya estuvieran dando para estas Fiestas Patrias? Lamentablemente a mí me hubiera gustado que, sí, que se hubiera aprobado en el Senado durante esta semana. Nosotros lo despachamos la semana pasada, el día miércoles, pensando en que el Senado podía, durante esta semana, haberlo aprobado. Lamentablemente no ocurrió. Ahora hay que esperar a la última semana de septiembre. Y nosotros esperamos, de acuerdo a lo que nos indicó el ministro, con la suma urgencia, que esto pueda ser despachado y pueda ser ley ya a partir de la primera semana de octubre. ¿Y por qué la demora, pensando en que las cifras son bastante preocupantes? O sea, 36 muertes el año pasado, es evidente que todos los años pasa lo mismo, y sobre todo en estas fiestas. ¿Qué es lo que detiene al Congreso en votar algo que es tan importante? Mira, este es un proyecto de ley que ingresó hace un par de meses. O sea, nosotros lo hemos despachado en dos meses. O sea, al revés, yo diría que hemos sido bastante rápidos en su aprobación y en su discusión. Lo que pasa es que cuando son proyectos de esta envergadura, tú tienes que invitar a expertos a escuchar cuáles son los planteamientos que te hacen. Generalmente tuvimos que invitar al Ministerio de Salud, tuvimos que invitar al Colegio Médico, a los jueces, también a las víctimas. Entonces, tuvimos que ver la constitucionalidad del proyecto. O sea, es todo un tema que obviamente no se puede hacer más rápido. Sin embargo, en dos meses que se esté aprobando la ley y esperando que el Senado también la pueda despachar, yo creo que es un tiempo récord, sobre todo a una ley que a lo mejor no es tan popular, pero que sí viene a solucionar un problema de fondo, que es la impunidad que genera el actual sistema legal y el actual sistema jurídico. Porque esa impunidad, tú lo ves, los familiares de las víctimas. El caso de Kevin Silva, la persona que lo atropelló hoy día está en libertad. Esa persona, además de estar en libertad, lo más probable es que le dé máximo 100 días de presidio y va a ser remitido. Y va a tener una suspensión de licencia por dos años. Con suerte, lo más razonable que sea por seis meses es su suspensión de licencia. Recordemos a la gente que es la persona que atropelló a este niño que estaba participando en la maratona. Así es, que fue a participar en la maratona un día domingo. Y el otro caso, que también es muy emblemático, que también acá el canal hizo un gran reportaje a Verónica Selman, que ella, bajando el camino, la dehesa hacia Chicureo, Juan Pablo II, efectivamente, iba con su familia y por un asesino al volante, que son verdaderos asesinos, lo chocaron. Murió su marido, murió su hija de cuatro años. Ella quedó con un grado de discapacidad tremendo. Y lo más probable que sea la misma, condena. Y no superen los seis meses o un año de suspensión de licencia. Entonces, con la nueva ley, estamos hablando que es la caucidad de la licencia de conducir de por vía y cárcel de cinco a quince años, efectivo. Por lo tanto, hay un cambio importante donde se va a aplicar verdaderamente tolerancia cero. Irán pidieron un cambio en el gramaje, va a ser mucho más estricto. Algunos piden incluso que sea cero. O sea, que si se va a manejar, sea absolutamente nada de alcohol en la sangre. En algunos países, europeos sobre todo, existe tolerancia cero efectiva. En parte, en algunos estados de Estados Unidos también. Sin embargo, yo creo que la tolerancia cero parte del minuto uno, que tú no aceptas que este tipo de situaciones ocurran. Da lo mismo si el gramaje puede ser 0,3, como en este caso, bajo la influencia del alcohol, o 0,8. Yo creo que lo importante es que esto cree conciencia y además cambie un hábito cultural. Y yo creo que, ¿sabes esto cuando va a suceder? Cuando los primeros, entre comillas, asesinos del volante cometan una infracción grave o asesinan a una persona y sean condenados con la nueva ley, yo te garantizo que va a haber un cambio cultural importante para la gente que se da cuenta que esto no es broma y que obviamente se acabó la impunidad. Estas modificaciones legales, para empezar a conocerlo bien, van a solucionar algunas cosas. Por ejemplo, este fin de semana se va a incorporar una serie de alcoholes móviles, se va a redoblar la fiscalización en muchas partes, pero resulta que legalmente un ciudadano que es controlado hoy día puede no aceptar la alcoholemia. A ver, con la nueva ley... Bueno, primero con la nueva ley además se va a botar a cara de dinero de un sistema que vamos a terminar con la alcoholemia en las postas. Y este sistema va a constar de que va a existir la tecnología de punta necesaria donde a ti te van a hacer inmediatamente la alcoholemia en el momento del accidente. Sanguíneo, tal cual se hace en la posta pero con un sistema más moderno. Con un sistema in situ. Y va a estar conectado en línea inmediatamente con el servicio médico legal. Por lo tanto, no va a poder ser manipulado. En segundo lugar, va a ser rápido, no va a haber una espera de 5 o 6 horas. Y por lo tanto que muchas veces los conductores de estado de debilidad bajan abajo la influencia del alcohol por la espera o porque le tuvieron que inyectar suero. Y por lo tanto, ese tipo de situaciones no va a ocurrir. Y además, con esa tecnología que se va a dotar a cara de dinero, obviamente va a implementar un sistema que va a ser mucho más ágil. Pero por otro lado, lo que tú decías, efectivamente, hoy día tú te puedes negar. Pero con la nueva ley, si tú te niegas, no va a ser presunción. Va a ser como si tú fueras un infractor bajo la influencia o bajo el estado de la ley. O sea, inmediatamente te va a llegar la penalidad si es que tú te niegas de otra manera. Primero, si es que llegar a alguna comisaría, a alguna unidad policial, el no tener el sistema, este sistema moderno, porque puede ser que tú puedas estar a lo mejor en un punto fronterizo donde no existe el sistema y él se niegue, obviamente no se va a presumir, sino que se va a ser efectivo que él estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol. El tema de la presunción, básicamente, es que cuando una persona se negaba y le practicara la alcoholemia, en su derecho, porque la ley así lo indica ahora, el juez luego presumía que había pedido. Así es. Pero resulta que en la práctica era casi imposible probarlo. Entonces, ninguno era funcionado. Bueno, de hecho, con la pura presunción, en el fondo, prácticamente, que era un... Imagínate que si tú, conduciendo bajo la influencia del alcohol o en el estado de abriada, quedas en libertad, imagínate a una persona que se le presumía. O sea, con suerte una amonestación. Por lo tanto, obviamente, es un tema que nosotros venimos a corregir también en esa ley. Y lo otro que nosotros venimos a corregir también, que eso es un tema no menor, que cuando a ti te caduca la licencia de conducir, o cuando a ti te la suspenden, porque ahí te voy a comentar más acerca de la suspensión, y eres sorprendido, tú tienes la caducidad inmediata de la licencia de conducir si tú la tienes suspendida. Pero si tú la tienes caducada, se te dan cinco años de cárcel efectivo. A ver, perdón. Si a mí me suspendieron la licencia Y un carabinero me controla. Yo la tengo suspendida, ¿eso a qué equivale? Caducidad en la licencia de conducir. Absoluta. De por vida. Y si la tengo caducada... Si tú la tienes caducada... Preso. Cinco años. Cinco años de cárcel. O sea, se endurece mucho la pandemia. Mucho. Y eso te va a generar, de una u otra forma, un cambio cultural tremendo. Olvídate cuando empiecen a ver las primeras sanciones. Muchos van a decir, ah, pero bueno, me van a suspender la licencia y vuelvo a manejar. Espérate que te vuelvan a ser sorprendido, manejando sin licencia. Las sanciones son demasiado duras. Por lo tanto, esto va a producir que la sociedad empiece a repensar un poco la utilización del vehículo, sobre todo cuando uno conduce bajo la influencia o en estado de abría. Pero además, lo que nosotros le solicitamos al Ministerio, y es un tema que también se lo hemos conversado, y el Ministro, hay un acuerdo con él, que en el mes de octubre ingresa otro proyecto de ley. Porque una cosa es que endurezcamos las penas. Pero tenemos que atacar dos aspectos que son fundamentales. Uno es la prevención, que eso tiene que ver con el Ministerio de Educación, y nuestra propuesta es que en los últimos dos años, en tercero y cuarto medio, existe un ramo donde sea obligatorio una educación de tránsito, donde toda la gente, y sobre todo los jóvenes, puedan aprender realmente las normas del tránsito. Y no tan solo las normas, sino que aprendan la responsabilidad de aprender a conducir. Y por otro lado, en paralelo, tiene que ver con el origen, que es la entrega de la licencia de conducir. En los países europeos, en los países desarrollados, existe cerca de un 60 o un 70% de rechazo a la licencia de conducir. Y es muy difícil sacar una licencia, y muy caro. O sea, empiezan a juntar plata desde los 15 años. Y en Chile, el nivel de rechazo es un 5%, un 8%. Por lo tanto, ahí es un tema no menor que también vamos a abordar. En Europa, sacar una licencia de conducir es un premio, después de 5 años de juntar mucho dinero y estudios, pero casi como si se estuviera estudiando para la PSU, para poder llegar a sacar la licencia de conducir. A mí me parece que en Chile eso es totalmente distinto. Bueno, por eso en el fondo también es un tema que lo estamos abordando. O sea, aquí tenemos que abordar el problema en su conjunto. Pero no sabemos nada como aumentar las penas, si en la práctica no estábamos atacando su origen, o si tampoco estábamos haciendo una educación cívica adecuada para que la gente asumiera la responsabilidad de lo que significa conducir. Otro tema que me parece relevante. No sé si este proyecto incluye la responsabilidad que tienen los peatones. ¿Sabe por qué? Porque sí, los conductores tenemos una tremenda responsabilidad y que tiene que ser bien sancionada. Pero hay gente que ha pasado momentos desastrosos, se ha ido presa, porque en estas fechas, por ejemplo, usted va circulando y detrás de un amigo pasa un curadito y lo atropella y usted se va preso inmediatamente. Usted es culpable y resulta que fue un hecho absolutamente desafortunado atribuido exclusivamente a la responsabilidad del peatón que iba a ebrio. Bueno, en esos casos también la ley habla acerca de los peatones ebrios y por lo tanto es un tema también no menor. Aquí van a haber sanciones drásticas para quienes sean peatones o que causen algún accidente caminando en esta orilla, sobre todo en carretera. Por lo tanto también van a haber sanciones drásticas. Por eso te digo que la ley en sí, una vez que se empiece a aplicar, va a tener un cambio cultural importante. ¿Y cuál va a ser la sanción drástica? ¿Y cómo se va a concretar? Porque yo me acuerdo, incluso yo he visto... Porque si tú causas la muerte por atravesar un peatón y un peatón atraviesa por un lugar no habilitado, se le pasa parte. Y eso se hace. El Alameda. Se ha hecho. Pero en este caso va a ser más o menos similar. A ver, si tú eras sorprendido caminando en estado de Ría, en una carretera, provocas un accidente y causas la muerte, muchas veces el peatón se salva y muere el conductor. O el conductor al tratar de esquivarlo, choca con la barrera de contención, choca con un poste, etc. Va a tener la misma penalización como si hubiera estado conduciendo. Al revés. Exactamente igual. Equivalente. Equivalente. Porque es igualmente responsable. O sea, aquí lo que nosotros queremos es hacer un cambio hábito, un cambio de cultura. Por lo tanto, él es igualmente responsable y tiene que tener las mismas penas como si hubiera estado conduciendo. A menos que él no esté en ciertos lugares. Lo que uno tiene que rescatar es que obviamente, dependiendo de dónde esté y cómo esté, y eso ya tiene que ver un tema más de los jueces que van a tener que aplicar el criterio, en el fondo, de la responsabilidad que puede tener un peatón. Diputado, en otro tema que también es súper importante en estas fiestas patrias. Usted como presidente de la Comisión de Transporte me imagino que también ha estado bastante encima del tema de los pasajes. De lo que sucede un poquito con el tema de los buses. Vemos que sigue el tema de las alzas indiscriminadas de los pasajes en todo Chile y la gente sigue alegando también en el terminal. Hoy día toda la mañana fue el mismo tema, lo estuvimos siguiendo con Gonzalo. ¿Qué pasa con eso? De hecho yo los veía en la mañana, me informaba temprano. Se entretuvo. Me entretuve. Se informó. Y efectivamente salían imágenes donde nosotros con el diputado Juan Carlos Latorre habíamos ido ayer a hablar con el ministro también de Transporte a decirle que este es un sistema que se tiene que regular. Esto no va para más. Obviamente es una vergüenza lo que están haciendo las empresas. Y como es una vergüenza que lo que tiene que haber es una regulación hoy día del mercado. No puede ser en el fondo que sea... Mira, es una de las pocas actividades en Chile que están desreguladas. No tenemos hoy día ningún poder de control o fiscalización. Cuando dicen no porque va al ministerio de transporte a fiscalizar a los buses, las sanciones son tan bajas que obviamente los empresarios los tienen asumidos en los costos. En el caso del ministerio del trabajo... O sea, ¿a ellos les conviene pagar la multa? El ministerio del trabajo, cuando sencillamente no se está respetando la jornada de conducción de los choferes o la hora de descanso, también lo tienen asumido en los costos. A veces les cobran multa de 40, 50 mil pesos. Y obviamente un bus te puede dar hasta 6, 7 millones de pesos de utilidad. O sea, entonces obviamente hay un tema que no menor... Pero la única forma de atacarlo, y nosotros se lo planteamos al ministro, y que no estamos de acuerdo con sus declaraciones, que él dice que este tema del mercado aquí tiene que ser regulado. Y nuestra proposición es que se licite. Y nosotros nos presentamos un proyecto de ley donde esperamos contar con la anuencia del Ejecutivo y si no lo vamos a contar lo vamos a aprobar igual durante este año. Y esperamos hacerlo antes de Fiestas Patrias, que sea un ente regulado y por lo tanto significa una concesión de las rutas que día operan los buses interurbanos. Diputado, usted conoció de cerca el mundo de los buses, ¿ah? Porque fue alcalde de Estación Central, ahí estaban gran parte de los terminales de buses, le hacían pedazos sus calles, la contaminaban... No, no, yo no. Nada. Entonces me imagino el cariño que les tiene. No te imaginas tú lo que lo he hecho de menos. Oiga, no, pero volviendo al tema de las tarifas, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no pasa nada? Aquí, yo, la única cosa que me puedo explicar es que algún favor o algo haya de por medio. ¿Sabes por qué? Porque yo no entiendo. Ok, lo que se exige es lo que está en la ley, pero aquí hay que hacer una investigación de un año para darse cuenta que este mundo se concerta en la fijación de precios. Se demostró, por una llamada telefónica y por una serie de datos. Pero es casi ópio, por años es la misma cosa. Mira, nosotros presentamos... A ver, cuando yo era alcalde me acuerdo que me tocó clausurar varias ventanillas. En ese momento me agarré con el ministro Cortázar y con el subsecretario Núñez, que me decían que yo no tenía facultad en el fondo para cerrar ventanillas de aquellas empresas que no estuvieran cumpliendo con la ley. Como era terminar el municipal, yo tenía todo el derecho de hacerlo como alcalde. Y ahí también hablábamos del tema de la colusión, efectivamente no es un tema de hoy día. Lamentablemente la Fiscalía Nacional Económica tiene su tiempo, tiene que tener investigación. Nosotros cuando hicimos la denuncia el año pasado con un grupo parlamentario, nosotros fuimos bastante claros, el fiscal se puso plazo y los plazos fue cumpliendo. Sin duda, desde que el fiscal se comprometió con nosotros en noviembre del año pasado, hasta hoy día que ya hay una denuncia en el Tribunal de la Libre Competencia, porque ya no hay tan solo una investigación, aquí la investigación terminó. Aquí hoy día hay una denuncia en el Tribunal de la Libre Competencia y eso significa que aquí van a haber sanciones drásticas. Y aquí hay empresas grandes, son las más grandes del país, que están involucradas, que expulgan bus, turbú y obviamente que esa es la ruta curacaví y aquí van a haber sanciones. Y lo que nosotros esperamos es que esto no tan solo se haya descubierto acá, sino que sea a nivel nacional. Este es un tema que lo hemos discutido y el mejor ejemplo es que obviamente el 188% que aumente un pasaje me parece no tan solo una vergüenza, sino que parece que el Estado tiene que asumir el rol que le corresponde. Y es por eso que nosotros esperamos antes de diciembre tener que despachar la ley. Y eso significa que exista una regulación, un control. Mira, es más, yo le decía, hoy día la gente de transporte decía, hasta podemos hacerlo más fácil. Hoy día se le entrega cartones de recorrido. Y es tan fácil que tú, Juanito Pérez, puedes ir a pedir un cartón de recorrido mientras él tenga oficina y tenga un terminal de llegada y un terminal de salida, en cualquier región, le entrega el cartón de recorrido. Ese cartón de recorrido ya no tiene ninguna otra exigencia. Pongámosle en el fondo, se retiran los cartones, se caducan, todos los que están actualmente, y que se entreguen nuevos, pero con unas normas que sean estrictas y que se vayan cumpliendo. Si eso se hiciera ahora en el corto plazo, no necesitamos ni siquiera ley. Es un tema que lo puede hacer el ministro de transporte a voluntad y poner trabas importantes y tener más poder de fiscalización y control, como decirle a una empresa, sabe que más, usted no cumple con lo establecido acá, nosotros le quitamos el cartón de recorrido. Sí. A ver, en esta fecha siempre el tema es recurrente. Esto es histórico, es como el viejito pascuero, para la Navidad, el terminal de uso y los reclamo. Pero no es que uno, no sé, haga de demonio a estas empresas. Está bien que ganen plata. El problema es hasta qué punto, y que sea de una retrocesión justa, porque más encima, ¿quiénes se ven afectados? Las personas que tienen menos acceso, aquellas que solamente pueden viajar en bus y que no les queda otra. Yo rescato, a ver, yo rescato que efectivamente son empresas formales, son empresas grandes, han hecho un avance importante. También hay que reconocer que la calidad del servicio es buena, en comparación a otros países del mundo. Este tiene uno de los mejores estándares de calidad. Sin embargo, aquí tenemos otro problema, que más que el estándar de calidad tiene que ver con la seguridad, por un lado, que tiene que ver con la hora de conducción de los choferes, y que no se están respetando. Y por otro lado, el otro problema grave que nosotros tenemos, dice relación directa con el tema de los pasajes, que no hay una regulación. Y por eso yo creo que esto se puede hacer. A ver, mira, aquí nadie está descubriendo la pólvora, ni tampoco tiene una bolita de cristal. Es súper sencillo. Y es lo que le planteaba hoy día al jefe de Gaineta, el ministro. Si ustedes acargan el cartón de recorrido, caducan todos, entregan nuevos, a la misma empresa, no se discrimina ninguna, pero con normas claras, establecidas, donde te dan, vas a tener poder de fiscalización y control, yo te garantizo que en diciembre no va a tener la alza que tuvimos ahora. ¿Sabes qué? Yo no quiero hacer de abogada el diablo, pero pongamos todas las cartas sobre la mesa. El otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Hugo Lavados, ex ministro de Economía, y él señalaba que en esta época obviamente los pasajes subían porque también era más alta la demanda. Si es que los pasajes se mantuvieran en sus precios, él decía que se podría incentivar a la reventa de pasajes. No sé, a la reventa me refiero a que se pueden agotar los pasajes si mantienen sus precios bajos en esta época. Es que hoy día se agotan igual y hay reventas exactamente de la misma manera. Hay reventas también incluso. Exactamente. Por eso te digo que... Entonces queda totalmente... Mira, a mí lo que me da lata, que muchas veces tuve autoridades que nunca han estado en un terminal de buce, y cuando están en un terminal de buce no se dan cuenta. A mí me tocó estar ocho años y me tocó convivir, compartir y además pelear con ellos todos los días. Por lo tanto, uno ve esa realidad y la conoce bastante bien. Sabe las mañas que tienen, sabe cómo operan, cómo trabajan. Entonces aquí hay un tema no menor y este es un problema que no vamos a solucionar a menos que exista voluntad. Y la única voluntad que aquí tiene que ver es que tengamos un marco regulatorio adecuado que le dé el control, el control al gobierno o al Estado para poder fiscalizar adecuadamente. Si eso se logra, yo te garantizo que las tarifas no van a subir. A ver, podrán subir, porque obviamente hoy día el mercado de la oferta y la demanda regula las tarifas, pero no este precio. No 200%. O sea, no estamos hablando de que van a ser valores reales donde van a generar algún grado de utilidad importante para la empresa, que estamos de acuerdo, pero no a las escalas vergonzosas que se están haciendo hoy día. Se nos acabó el tiempo, pero muy breve. ¿Su opinión con respecto a la potencial salida, bueno, la renuncia, de hecho, de la emblemática alcaldesa? ¿Pero por qué siempre tiene que...? ¿No se puede terminar sin una pregunta polémica? No, 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 pero es que me quiero saber, si no es dura. ¿Siempre tú quieres que yo termine...? No, solamente es por curiosidad. Quiero saber qué le parece, porque hay algunos que opinan que otra vez se va a ser hermano para el cargo, etcétera. Yo creo que políticamente es un error. A ver, yo creo que basta de estar sacando gente de cargos públicos. Es un error y una tontera. Yo creo que, primero, los parlamentarios no debieran ser ministros. O sea, yo me opongo completamente a que un parlamentario tenga que renunciar y pueda ser ministro. A ti te eligieron por cuatro años y tú tienes que estar hasta el término de tu periodo, a menos que tenga alguna causa de inhabilidad producto, ya sea de que cometiste algún delito o por un problema de enfermedad. De lo contrario, tú tienes que terminar el periodo. Y lo mismo es el caso de los alcaldes. A mí no me parece razonable, porque eso es burlarse de la gente, en el fondo, que te eligió. A ti te eligieron por cuatro años, no por dos para que al segundo año digas, ¿sabes qué más? Me cansé, me aburrí, me fui. Como el caso de Gajardo de la Florida también. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que uno tiene que ser cuidadoso y cauteloso. Yo creo que la señal que sea es muy negativa y es la señal que le estamos dando a la opinión pública de que la clase política, en vez de tratar de agüenarse con la gente, tratar de mejorar su imagen, la empeoramos con este tipo de situaciones. Bueno, diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted. Que tenga buenos días. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más Mañana Informativa.